No ve que bien, la tardecita que llevas, cada vez que vengo te estás tomando un vasito de leche. Bien, muy buena la de eso, me estoy tomando de seis. Bueno, pues eso está muy bien, que tiene mucho calcio. El gitano ese que va a pedir trabajo a una obra y dice, papá, yo que tengo cinco churumbeles pa' diñales de jalar, no tendrá un trabajico pa' mí, pa' que sea mantenimiento, pa' llevarle herramientas a los oficiales, pa' lo que sea. Dice, tú quieres trabajar, gitano, vente a partir del lunes que va a cobrar 15 mil prestatores. Dice, gitano, válgame el señor 15 mil prestatores a todos los días, el lunes sí tiene como un clavo. Mira, el lunes gitano, curra que se sale. El martes lo doble y lo mejora, el miércoles lo triplica, el jueves echa el resto y el bien dice, ja, como el albañil hasta la una, porque sea lo que yo quiera, venga, ya lo doy todo. Y es que, para, sobre todo el resto gitano, ¿sabes? Dice el jefe de obra el encargado, ya verás, ya verás un hombre que te gitano. Y de cuánto te dijimos que tengo a pagar, lo dijo, me dijo, usted, 15 mil prestatores a todos los días, ¿eh? Dice, pues, muy bien, mira, 15 mil del lunes, 15 mil del martes, 15 mil del miércoles, 15 mil del jueves y 15 mil del viernes, ¿está bien? Dice, válgame el señor que sí. Dice, pues, mira, las cuentas son claras y cargarían. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintiocho, veintinueve, treinta, veinticinco, a la gente. Para lo más me diría que era algo más de verdad, me diste de bien. No, mira, cinco, diez, quince, veinticinco, veintisiete, veintiocho, veintiocho, veintinueve, treinta, veinticinco, a la gente. Dice, ja, por si no le importa a mí llevar este papel igual a mi patriarca, que es el único que se ha de cuenta a todas las chabolas, al viejo. ¿Vale? Dice, pues, ya ese no. Y se va para allá y dice, buenas tardes, Chotilino, y dice, buenas tardes, Richa, que hacía mucho que no tenía que ver a mi su primo, y dice, es que me he puesto a trabajar, y dice, una hijita a los trabajadores. ¿Y cuánto te van a diñar si no hay mucha conveniencia? Dice, quince mil caras todos los días, y dice, una hijita a los bien pagados. Y dice, ¿qué te pasa? Hace nutrios, y dice, no me salen las cuentas, tío. A ver, ¿cuánto te dijeron que te iba a diñar? Dice, quince mil caras, y dice, quince mil caras. Dice, ¿cuántos días has estado? Dice, cinco, o cinco. ¿Y tú? Cinco por cinco, veinticinco, y una veintiséis, coge el dinero que te están dando los demás. ¿Y qué has comprado? A ver, pues, cerveza y whisky, lo que me encargaste. No, yo te he encargado, cereza y kiwi, espabilado. Pues, ahorita, no doy la vuelta, esto ya te quedo yo con todo. Pajadas. Yo ando buscando a una persona que quiera ganar veinte mil pesos a la semana. Apúnteme. Solo tiene que trabajar. Bórrenme, bórrenme, bórrenme. Qué guapa la cabra, ¿eh? ¡Uy! Qué tonta, ¿eh? ¿Cómo hace la cabra, Agustín? ¿Cómo, cómo hace? No, el ruido que hace, su mamá. Me gustaría encontrar a una persona que sea más bien tontito, que yo lo pueda manejar, que yo lo lleve. A ver, tampoco sea muy tonto porque me aburro y que me doy un poquito de virilla, pero que está ahí, que no sea muy familiao, que no me gusta. No, el ruido que hace, su mamá. No, el ruido que hace, su mamá. No. 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 No.